Nuestros abuelos ¿Quiénes nos acompañaban con sus historias durante nuestra infancia? Muchas veces olvidados o considerados una carga. Son nuestros padres y madres, nuestras abuelas y abuelos. En los últimos años, muchos partieron sin poder despedirse de sus seres amados. Y hoy lamentamos no haber tenido la oportunidad de decirles lo que han sido para nosotros. En el feroz y acelerado mundo en el que vivimos, no nos detenemos a escuchar o contemplar que en otros lugares y tiempos, las abuelas y abuelos podían ser el mar o el fuego que anima la vida. El mar nosotros la llamamos la abuela, la abuela la mar, la abuela el mar. ¿Por qué? Porque ella es el líquido ambiótico de la madre tierra. Ella presenció el nacimiento del cosmos, de la humanidad, de la naturaleza, de los árboles, de los animales. Por lo tanto, es un líquido muy sagrado. Los ancianos eran líderes o dioses creadores, que se transfiguran en lienzos que hasta hoy podemos pintar. Nuestros abuelos caminan y se trasladan por territorios y paisajes singulares, de seres fantásticos, demonios, dioses, dueños de plantas y espíritus que castigan y recompensan nuestros actos y decisiones con la naturaleza. Los abuelos son los pilares de la sociedad indígena. Es la columna vertebral de un cuerpo que se resiste a los embates de una sociedad cada vez más polarizada, individualista y alejada de los valores de conservación y protección del planeta. Nuestros abuelos son la sabiduría, porque han vivido lo suficiente. El viejo nos dijo, y todo el viejo conoce el viejo. La palabra compartir es la cosa más difícil. Nosotros sabíamos que compartir. Y el más que nos damos, el más fuerza nos vamos a relacionar con otros. Y si no nos compartimos, nos vamos a sentir el abandono. Estos son los que me han vivido, ayudado a los jóvenes. Y los jóvenes de hoy, todavía no están construidos. Estos son los que se han vivido, ayudado a los jóvenes. Estos son los que se han vivido, ayudado a los jóvenes. Estos son los que se han vivido, ayudado a los jóvenes. Son la huella que contiene el rastro de nuestra presencia en esta tierra. Al partir, los abuelos se convertían en ancestros, para mediar entre nosotros y los dioses, para asegurarnos la bonanza y la vida. Y por eso, siempre retornaban. Cuando hablamos de la muerte desde el mundo andino, siempre estamos recordando que es solamente un pasaje más. Y que nuestros difuntos siguen presentes. Y cuando es la época de lluvia, bajan nuevamente con nosotros a acompañarnos y ayudarnos con las chacras. Entonces, la muerte está muy ligada a la vida. Es también la que genera, la que cuida la vida. ¿A dónde miramos ahora cuando queremos buscarlos? Tal vez, debamos de tenernos un momento para escuchar, para percibir, para sentir y descubrir que ellos siguen siendo el nexo con nuestras raíces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!